¿Cómo están mi gente? Pues vamos a hacer una simulación de que por qué cuando están ustedes cerca de una corriente muchas veces el guardavidas les empieza a pitar y muchas personas piensan que se les está molestando, pero vean nada más, ahí tenemos a la persona. Ahora, el guardavidas le está diciendo que se mueva a su mano izquierda y él está haciendo caso omiso y se está moviendo del otro lado, vean lo que va a pasar, él está ahí, ahí va a caer en la corriente, ahí ya cayó el pozo, miren, a él ya está nadando en contra de la corriente, cosa que no debe de pasar, porque a la corriente nunca le van a ganar, está nadando en la corriente y pues no, contra la corriente y no está pasando nada, él ya ahí prácticamente se está ahogando y en esos momentos él va a empezar a hacer la manera correcta hacia donde debe de salir, allá está, vean, está en la manera corriente, no puede salir, ya está nadando hacia su mano, hacia la derecha, vean nada más, o sea, de estar hondo, ahí va a salir y se va a poder parar porque está bien bajito, ahí vean, ahí está. Él ya está de pie, para que ustedes se den cuenta de cómo es el canal de una corriente de retorno, es por eso que mi gente, cuando un guardavidas llegue y les esté pitando que se muevan a mano izquierda o mano derecha, háganle caso porque les está evitando a que pase una desgracia, muchas veces las vidas se salvan con el silbato, pitándoles que se muevan al lado izquierdo o lado derecho, y recuerden, cuando caigas a una corriente de retorno, tienes que nadar a los lados, nunca en contra porque nunca le vas a ganar. Espero que este video les sirva mucho y el día de hoy hayan aprendido algo nuevo, miren, ahí de nuevo cayó a la corriente, ahí lo está jalando nuevamente, vieron cómo cayó en el pozo, ahí está, rápidamente se lo está llevando. Ahí van nadando nuevamente hacia un lado de la corriente, vean cómo va a salir de nuevo. Ahí ya volvió a salir, ya está pisando, vean. Bien.